Este video es para cada conciencia, estamos limpiando ahorita un río Ya, ya llevamos O sea, todo lo que ustedes tiran, yacules, botellas de cualquier refresco, saca directamente a este tipo de lugares Se van al mar, pájaros, animales, y así era el agüita O sea, los plásticos son el veneno de esta O sea, más conscientes todos O sea, es interminable esto 60 bolsas de basura sacaron, su mayoría, plástico, botellas de refresco, botellas de solventes que utilizamos para limpiar el hogar, llantas Subos, colchas Así quedó este río Después de la limpieza, es uno de los ríos que llega y desemboca en las aguas O mares, mejor dicho, de Puerto Vallarta Que al final de cuentas está la fauna que las mismas personas consumimos Se sacaron botellas, se sacaron colchas, se sacaron llantas Se sacaron plásticos donde hay químicos con los que hacíamos nuestra casa Espero que se haga más conciencia con esto, porque De seguir así, al final de cuentas, no comemos comida, consumimos nuestra propia basura ¡Gracias!